Muy buenas a todos, soy Alberto de Nomantech y en este caso os queremos presentar una serie de proyectos que hemos hecho con nuestra cortadora y grabadora a láser ATEON CO2 Láser. Como ya sabéis es una máquina súper versátil que permite trabajar todo tipo de materiales y en este caso hemos utilizado un metacrilato, ya sea transparente pero de varios tonos. Como es un ATEON Láser de CO2 es posible cortar este tipo de materiales transparentes. Como veis por aquí hemos preparado un proyecto de solamente corte que hemos cortado todas estas figuras para hacer dos modelos de tres en raya y por aquí tenemos una lámpara en el que hemos combinado el corte del contorno y el modo raster para que pudierais ver el grabado y el corte. Podemos hacer proyectos tan chulos como éste y jugar con las luces LED que tenemos en la lámpara. Pero antes de seguir me gustaría invitarte a que te unas a nuestro canal de youtube y nos sigas en las redes sociales de instagram y facebook. Para presentaros un poco el proyecto de tres en raya que hemos hecho deciros que está compuesto por varias piezas que podéis ver y lo hemos compuesto de dos piezas de metal metacrilato y cuatro que sujetan las esquinas. Metacrilato transparente y lo deshamblamos después. La potencia de ATEON CO2 láser permite cortar metacrilato de más de 12 milímetros de espesor en función de la potencia de la máquina. Además puedes trabajar con todos los colores y transparencias que quieras, algo que no es posible con otras tecnologías de corte láser. ATEON CO2 láser está diseñada para la producción en serie. En el tamaño S en concreto tiene un área de trabajo de 500 x 300 milímetros, lo que nos permite cortar siete sets de tableros de nuestro tres en raya. En cuanto a los esquineros podemos cortar un total de 416 piezas por plancha, por lo que no habría problema al ser piezas pequeñas. Con respecto a las fichas de juego, los círculos y las cruces, colocamos sin problema 18 columnas de 10 filas, lo que hace un total de 180 fichas por cada plancha de metacrilato. Una producción que no está nada mal con tan solo un clic y sin supervisión. Algo que nos gusta hacer siempre es levantar ligeramente el metacrilato para que no esté en contacto con la base. De esta manera evitaremos los picos de temperatura que suceden cada vez que el haz conecta con el metal y dejando así una pequeña marca en nuestras piezas. Con levantarlo apenas 3 milímetros es suficiente. AT11O2 láser cuenta con la funcionalidad de autoenfoque, lo que permite ajustar la altura del cabezal adecuadamente para un corte y grabado perfectos. Tras enfocar podemos cerrar la tapa protectora y lanzar el trabajo. Debido a los gases tóxicos que desprende el PVC al ser quemado, nunca trabajes con plásticos con esta composición. Cuando compres tu material cerciórate de que es un plástico sin PVC. ¡Gracias! 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 Si quieres aprender a hacer este tipo de proyectos que te mostramos, pide información sobre los cursos que disponemos de láser de CO2 en los que te mostraremos cómo hacer desde proyectos muy muy básicos hasta proyectos mucho más complejos y así podrás desarrollar todo lo que te propongas. Solicita toda la información que necesites en el email que te dejamos aquí abajo en la descripción. Para el proyecto de grabado hemos fabricado esta lámpara LED. Un proyecto muy sencillo de fabricar que genera un efecto muy chulo gracias a las propiedades del metacrilato para reflejar la luz. La base de la lámpara la puedes conseguir con mucha facilidad en Amazon. Ateon Design es un software de control que te permite generar en un mismo archivo varios procesos de trabajo. Por este motivo podemos tener el grabado y el corte en el mismo trabajo y que se lancen automáticamente, agilizando así considerablemente la producción. En este caso también hemos separado ligeramente la plancha de metacrilato del Honeycomb para evitar esos pequeños defectos que se generarían en los bordes durante el corte del contorno. ¿Qué te han parecido estos proyectos? ¿Qué se te ocurre hacer con metacrilato? Deja todos los comentarios más abajo y síguenos en las redes sociales. ¡Gracias!